Entrada 3 Día nuevo Discusión nueva Y al final La misma canción Esto es ridículo Es solo otra muestra de tu actitud Neardental De golpear las rocas con la cabeza Al carajo Es una cuestión práctica Debes fijarte en lo que tienes No en lo que te gustaría tener Idiota Ravi Rap fue el primero en llegar a Kava Para nosotros Es como si hubiera nacido aquí Escuchen Sin ensuciarnos las rodillas Difícilmente vamos a pasar una estación ¿Qué posibilidades tenemos De sobrevivir así, eh? Rap Nos enseñó a pescar Llevar la granja y mantenernos vivos Cuando alguien le lleva la contraria Cosa que él Hace bastante Puedes verlo en su papel De jefe enfurecido Uno no sale a buscar problemas Y tiene la jodida solución aquí Culo flácido Don Cuyo nombre real es O era John Todos tenemos uno No era de la opinión de Rap Nunca Nadie le dijo que fuera una especie De subjefe Mucho menos el mismo Ravi Lo asumió por su cuenta Me da la impresión de Me da la impresión de que cuando Don era pequeño Echó arañas a su granja de hormigas Solo para ver que pasaba Lo que tenemos aquí es una sociedad ¿Entiendes? Y como tal es un organismo No pueden existir Si se aíslan O se estancan Necesitan crecimiento E innovación Y crean sus malditas propias oportunidades Tenemos que enviar un grupo afuera Don Era profesor en Oxford De ahí su apodo Y claro También viene de ahí Su discurso Condescendiente Y pomposo Ignorar el mundo O Ve a investigarlo Eran las bases De la política de Kava Así que ¿Vas a mandar amigos A morir ahí afuera Por el bien de la Organización? Es lo que dices ¿Hay alternativa? Moriremos Esperando que la comida Y los suministros Aparezcan Por jodida magia Maldito estúpido yo De repente Ella Una de las tantas señoras De Kava Entra y nos dice Que tenemos que ver eso ¿A qué se refería? Bueno Se van a orinar encima No sabía que las vacas Pudieran gritar Pero carajo Que sí pueden Era una vista Para contemplar atentamente Mutilada y quemada Balanceándose en el bote Como un puto filete De primera categoría Pero era el sonido Lo que no me podía sacar De la cabeza Parecía un dolor enorme Aunque no tenga Ningún sentido Como el rugido De un león Pero en negativo Como un demonio Violado Con una motosierra Esperando que la comida Y suministros Aparezcan Por jodida magia ¿Verdad? Ahí estaba Punto para Ravi Tomen un bote De remus Pónganle un lazo Y esta noche Todos comeremos Filete Para cenar Esa es una espectacular Pero malísima idea ¿Qué? Hay alguien en la barca Di Dices que es una trampa Las voces empiezan a alzar Que los cruzados No son tan listos Es lo mismo De la otra noche ¿Por qué se nos escapa Todo lo bueno? La verdad es que No tengo ni la menor idea Es escalofriante Ravi Discute Todavía podemos sacar algo Mira el bote La ternera Uno no sale a buscar problemas Y tiene la jodida solución aquí ¿No es lo que dijiste? Maldito imbécil presumido Está bien Creo que van empatados No podemos dejar que se marche sin más Por lo menos que alguien le dispare O haga algo ¿Vas a arriesgarte a emitir un sonido de disparos Por un peligro biológico con nubres? No seas estúpido En serio Hay algo en su culo A la mierda A la mierda la organización A la mierda las salidas Y a la mierda todas Esas estupideces Sin corazón ¿Lo ves? Imbécil Ahí no hay nadie Esperen Creo que es una Trampa Técnicamente ganó Don Pero siendo un idiota Y utilizando el mismo argumento De rap Esto es lo más cercano Al reparto de poder Que tenemos aquí Y como nuestros magníficos líderes Defienden sus ideales Pero Necesitamos suministros y munición Y lo que es más importante Ver si hay supervivientes cerca Y encontrarnos con más putas granadas Si hay deberíamos contactar Pero no debemos alejarnos En su momento Ya lo hablamos Lo planeamos todo Y nos ha ido bien Tres meses Damas y caballeros En tres meses Saldrá un grupo Empieza el reclutamiento Y la planificación Entonces Entrada cuatro Hoy revisamos Las trampas Sefara Quédate en la costa Y toca la campana Como un puto loco Si ves algo ¿De acuerdo? Guarda en silencio Es algo imprescindible En estos días Especialmente Cuando te dispones A hacer algo Tan jodidamente terrorífico Y acojonante Como dejar la isla Aún así Se tuvo un cuidado Brutal este día Mucho más De lo que estábamos Acostumbrados Como si todos Pensaran atentamente Enfrentándose a cosas Que antes se evitaban Salida 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 Enviaremos un grupo pronto Sí, claro ¿Serás voluntaria, Lisa? Si al final se hace Ella me dice Que no lo sabe Supongo que este conejo Salió a investigar Por sí mismo Hace meses Que cazamos El último conejo vivo En Gaba Es raro Que siguiera ahí Hay bastantes Peligros en Fara Lo que sea Con tal de descansar Del pescado Supongo Lisa se toma esto Como si fuera Un entrenamiento militar O algo así Me jala Esta chica Tenía alguna especie De error en sus circuitos Sin embargo Me dice que ve Uno vivo Yo le pregunto Si un conejo Pero mis dudas Son finalmente Despejadas Cuando puedo ver Con claridad Lisa tenía la idea De envenenar Todos los cuerpos Del lugar No serviría Para los grupos Nómadas Pero acabaría Con los Rezagados Hambrientos Malditos Cruzados Mi primera reacción Es preguntar Que carajo Pasa aquí Pero a nuestro Acompañante Parece no tomarle Mucha importancia A ello Simplemente Quiere acabar Con ella Des Conocí a muchos Como él Durante el viaje Antes de que Todo esto Empezara Eran hombres Que se hacían Respetar Golpeando la mesa Con la polla Si era necesario Y sobrevivieron Solo los primeros Días de la epidemia Eran los más Interesados En terminar Recuperando la vida Anterior Des Tenía una hija En la isla En momentos así Probablemente Ni siquiera Se acordaba De su nombre Pero en un momento Bastante extraño Elisa Apunta con su arma Y le dice Que pare Se excusa Diciendo Que tiene el pelo Igual que a su madre Vamos Ve a mirar Las otras trampas ¿Quieres? Escuchen He visto Violaciones De uretra He visto Como se mordían Los huesos Hasta partirse Los dientes He visto Gente reírse Mientras Se la estaban Comiendo Pero nada Te hace sentir Como ver Una zorra Intentando No llorar Elisa Dice Que ella Tenía una lesión Cuando nació Que no podía Permitirse Un cuidador Así que La cuidó Sola Desde los 9 Hasta los 30 Años Completamente Sola Eso es Muy bizarro Elisa Elisa Continúa Y dice Que solían Sentarse A charlar O a jugar Algún juego Que ella Al final Era su mundo Y un día De repente Murió Y el puto Día siguiente Y el día Siguiente Y el día Siguiente Elisa Me parecía Una policía De Edimburgo O de la Guardia Negra En cierta Medida Un poco Sociópata Pero Queriendo parecer Normal En todos Los aspectos Pero no No lo era Solo era Una persona Más que sufría Por sus pérdidas Como todos Los demás Era algo Casi decepcionante ¿Quieres que yo Lo haga? Elisa Se levanta Y dice Que no Que será Bueno para ella Para cerrarlo Después de haber Contado Todo lo que Guardaba A pesar de todo Fueran humanos O no Implicaba Tener una Jodida mente Fría Como el acero El tomarse La eutanasia De la abuelita Como una terapia Muy bien Voy a estar justo Aquí vigilando Ya sabes Por si salpica Dan dice Que está loca Y si Si Ya lo sé Pero creo Que necesita Me detiene Me dice Que vea esto Mi expresión Es ¿Qué diablos Es eso? Un grito Es Elisa Cuando No podemos Darnos cuenta Al final Vemos que Está haciendo Una especie De catarsis Desesperadamente Le grita A la cruzada Que desperdició Su vida Veinte Jodidos años Esperando A que se muriera Sigue gritando Y Patalea Declarando Que Que es lo que Le ha dejado Para esta vida Vaya madre ¿No? Como dije Había algo especial Con el silencio El día de hoy Más intenso Que nunca Como si nos Enfrentáramos A cosas Que habíamos Estado evitando Solamente Buscando Una salida Una salida Que al final Parecía Bastante Distante Y por demás Imposible De alcanzar Más Huang Sigue gritando Sigue gritando